¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy, como ya viste en el título, conoceremos más a fondo a los nuevos inversionistas de los rayos del Necaxa. Sin más, quédate. ¡Comenzamos! ...que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. Futbolteamgame.com Solo faltas tú. Y bien amigos, hace 3 días se desató las redes sociales para los inversionistas y dejaron ver que serán los nuevos dueños de los rayos, con fotos donde presumen playeras y artículos del Necaxa. Pero tú, ¿conoces bien quiénes y cuántos son? Acá te los presento. Empezamos con Al Thailes, quien ya tiene experiencia en equipos profesionales como el DC United en la MLS, el Swansea City de la Liga Inglesa, el New Zealand Bickers en Australia y además de la marca de juegos Jidus A Sport y Epic Games. Junto a Thailes, está Sam Potter, quienes ya trabajan junto en el cuadro de la MLS y de la Premier League. Después de ellos, vienen los inversionistas famosos como Eva Longoria, actriz mexico-americana, quien junto al futbolista alemán Mesudo Tzil, son la imagen de este grupo. Continuamos con Justir Berlander, beisbolista y lanzador de los Astros de Houston. De igual forma, la esposa del beisbolista Berlander, Kate Upton, modelo y actriz reconocida a nivel mundial. Dentro de estos inversionistas, también están los basquetbolistas Richard Hamilton, Shaumarion y Víctor Oladipo, reconocidos jugadores de la NBA. Y por último, pero no menos importante, uno de los esquiadores más conocidos a nivel mundial, Bode Miller. Así pues amigos, estos son los nuevos dueños del Necaxa junto a los Tinajero. Si te gustó el video, no olvides regalarme tu like, suscribirte y activar la campanita para futuros videos. Y gracias por seguir apoyando y nos vemos hasta la próxima. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!